Yo soy Bolívar Valera, el boli, y quiero que vayas conmigo para Colombia del 1 al 9 de junio. Escríbeme al 809-994-8234, 809-994-8234. Háblame por WhatsApp que te voy a enviar toda la información y nos vamos para Colombia. Señores, usted puede tener su opinión muy diferente al otro. Ahora hay cosas que todos tenemos un consenso. Hay cosas que gustan siempre, que siempre han gustado. Un hombre perfumadito, gusta. Siempre. ¿O no gusta? Siempre. Un niño gordito, gusta. De 10 años para abajo. De 10 años para abajo. Hay cosas que usted puede tener opinión, pero nadie te puede. Un carro bien lavadito y oloroso, gusta. Entonces, quiero que hablemos de esa cosa que a todo el mundo le gusta. Dele. Al novio que hay que darle por la mano. Muchacho, pájate, pájate, muchacho. Mami está ahí adentro. Ahí sí, eso gusta. El novio fresco gusta. Así como así. Un novio que vaya al cine y le va a pasar los palomitos y los frescos. Pero ve acá, vos bote, ché, hombre. Mano muerto. Pero ve acá. Una gente bien combinadita de ropa, de accesorio, gusta. Ah, ese soy yo. ¿Eh? O sea, ¿qué es esto? No, pero ustedes sí son mezquinos. No, pero ustedes sí son mezquinos, señores. ¿Quién hay que mirar aquí combinado todos los días? Tú, tú, tú. Mano, ya. Tú, no, no. Él la pega a veces. Tiene día que... Bueno, mira. Hoy parece que ha metido la luz. Un hombre caballeroso que te hable bien correctamente todo el tiempo. Aburre, aburre. No gusta. No, no, aburre. No gusta, perdón. Un hombre caballeroso que te abra la puerta. Depende, pero... Sí, pero que tienes que soltarte tu mala palabra. Sí, pero déjame si te reconoces en agüero. Tú no tuviste aquí el tiempo de Corídez. Pero espera. ¿Eh? Perdón. Tú no tuviste aquí el tiempo de Corídez. La relación puede ser de un hombre para con una mujer la que sea. Y la caballerosidad de un hombre... Gusta. Ah, si te hable la silla. A la mujer te gusta. Pero tiene que ser en alta. Pero, pero, espérate. Pero te voy a explicar yo. El caballeroso, tú te vas a sentar y te saca la silla. Un gato caballeroso. Y te hace plácata. No, no, no. Ey, ahí termina en alta. No, no. Oh. Un plácata a un gato de bala. Un hombre que exige lo suyo, Guta. ¿Cómo debe de ser? ¿Qué? Que pide papeles. Que reclama lo de él. Y no respeta lugares. Eso es mío. Sí. El hombre fresco, Guta. Y al hombre le gusta a la mujer. Que le recuerda lo de él. ¿Cómo así? Venga, búscalo tú. Mira cómo está esto. ¿Vamos a hablar de gente o de cosas? De todo, de todo, de todo. De todo. Una buena comida, Guta. Que la gente dice, devuélvemela, que es la mía. Unas buenas habichuelas con dulce, Guta. Y un morizoñano que no sea con hielo del decente. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Del colmado que viene en funda. ¿Hielo simétrico no? No, no, hielo simétrico no. El que con el cucharón a la trompa. Pla, 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 pla. Que tú mojas la cocina entera. Claro, porque la forma en cómo se rompe queda como un frozen. Hay cosas que no tienen tasa de rechazo. Que te traigan algo de fuera, Guta. Lo que sea. Lo que sea. Aunque sea pila, porque hay gente que trae pila. Sí. Y muchas. Que trae pila. Y medias. Medias. Y entiende que está trayendo algo importante. Manolo, aunque sea chocolate. Es que. ¿Cómo es que se llama? Es que el fuerte no está en el regalo. El fuerte está en la funda. Es como así. Macy. Cuando andas por el barrio con la funda que dice Macy. Es verdad. De momento trae borra adentro. Hay gente que si te regalan una funda, Guta. Sí. Porque hay fundas que gustan. Sí. Una funda Gucci, una funda. La de los ricos. Una funda de rico, Guta. Sí. No importa lo que esté adentro. Tú lo entras ahí. A donde te vacía. Exacto. Era esa funda para ti. Ay, gana. Tú la ves en los canales. Se llaman shopping bag. A la. Right. La de ustedes de los ricos. Right. Tú ves a esa gente, la figura en los canales. Y tú le pides una funda. Y ya que estoy en tu casa, la metes bajo el colchón. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Ah, porque eso tú lo tienes para cosas especiales. Y tú le dices, mira, llévale a Berta esto. Me trae la funda. Sí. Una gente bien bañadita, higiénica. Gustan. Sí, sí. Quien sea. Sí. Y bañadito, bañadita. Que no sea jabón de cuava, que te trae problemas. No, que. Que siempre tu pareja te pregunta. Yo quiero saber qué se hacía cuando solamente era jabón de cuava. Todos éramos felices. Porque era diferente. Había que polvase. Eso no tenía un origen específico. Ah. Era como cuando estaba la sudorina de porte. Sí, pero. Nadie exige otras cosas, solo lo que había. Pero había que polvase. ¿Por qué tú fuiste esa cara? El morbo con el cuerpo vino cuando nos pusieron ropa. Si aquí tuviéramos todo de nudo. No, no. En los tiempos. No, no, no. Yo no creo que de nudo. Si tú estuvieras entre tu vientre, entre tu vientre. No. Porque los varoncitos entre. Sí, sí. Los varoncitos hay que darle por su mano. No. Esa es presión. Dejate eso. Vino por los ríos. Pero gracias a Dios que se inventó la ropa. Porque mira. Este programa por la mañana. Por la mañana. Mira. Hoy mismo. Matinal, matinal, matinal. Matidad todito desnudo. Bienvenido a Roja. No. ¿Qué pasa? Bueno, pero por donde no. Bajo la. Ahí hay un escritorio. El gobierno de la mañana. No, no, no. Hay una mesa. Hay una mesa. No, no. Bajo la lupa con John Barry. Cuando el paché entrega, dice que entre ella por siempre. Con esos hombres. Esta nueva de hombre, Emilio Ángel y John Barry. Estamos bien así. Es entre ella por siempre. Vamos con el público para que nos hable de las cosas que a todo el mundo le gustan. Las cosas que gustan. 8094-724-494 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-4494. Señores, el iPhone aunque sea el 1, gusta. No importa si es iPhone. La manzanita. Aunque sea el 1. La manzanita. Sí. El logo. El iPad. Tanto es así que a la Mac prácticamente le dan la publicidad. Es gratis. Gratis. En todo el tiempo. En todas las películas que hay en Alanto. Es Mac. Ahí. Mañanero, buen día. Buen día, Mañanero. Adelante, las cosas que gustan. Manolo, Indira, la del barrio, tiene un año gustando. ¿Cómo así? Oh, pues su mamá la pidió. Ajá. Ay, sí. Ay, ay, ay. Ay, el que lo piden gustan. Ay, ese preaviso. No, no, no. Sí. Nadie ha rechazado un pasaje. Para ningún lado. Dije, mira lo que me regaló este, un pasaje. Mira, para Surinam. Y lo coge. Mira, para Costa Rica. ¿Está donde? Para Surinam. Mira lo que me regaló este, un pasaje. La isla Causco. ¿Qué voy a llamar la Causco? Sí. Turcos y Caicos. Turcos y Caicos. Tors and Caicos. Te regalan un pasaje y tú lo coges. Sí. 120 gente. Es más, te regalan un ticket para Uber y tú lo coges. ¿Gusta? Es que todos los regalados gustan, aunque sea para lo que sea. Tiene su flow. Mañanero, buenos días. Hola. Buen día, grupo. Adelante, hermano. Las cosas que gustan. El olor a una maleta recién abierta traída en Nueva York. ¡Wow! ¿Por qué es eso? Yo no sé por qué es eso, pero si la traen de majo, no huele a mí. Señores, la misma maleta. Pueden decir que en Nueva York hay plaga y Nueva York huele bien. Sí. Huele a Nueva York. Y la gente lo que le conserva el buen olor de Nueva York. Vino de afuera. Señores, lo que hemos vivido en Nueva York y no hemos chupado varios veranos en Nueva York. No hay cosa más de cacará que en Nueva York. Eso de que un verano en Nueva York la salsa es la majo. La salsa es la majo. La salsa es la majo. Nueva York es feísimo en verano, pero sin embargo tiene el olor a Nueva York. De fuera. Eso es lo que te iba a decir. Tú compras los mismos detergentes. Oye, tú compras los mismos detergentes con los que lavan en la casa donde tú te estás quedando, que te huele así. Porque el flow de los tenis, uno piensa, estos tenis viajaron. Sí, es verdad. Por ahí que es el flow. Mañanero, buenos días. Buen día. Adelante. Un papi, vámonos con desear, que yo me voy a pagar. Ay, ay, ay. Ay, hay plases que gustan. Papi, vámonos con donde tú quieras que yo voy a pagar. Mira, muchachos, eso te irá a la alma. Y más si tú has dicho antes. A mí no me han dicho ese precio. No, no, no. No, lo que yo sé es que tú no lo has dicho. Eso sí sé yo que un yo pago. Me encanta. Lo vamos allá. Este le dicen el bandilejo del amor. ¿El qué? El bandilejo del amor. ¿No me gasto un beso? No me sentimiento. Mañanero, buenos días. Hola. Buen día. Hay una frase que gusta. Yo creo que esa es la mejor de todas. ¿Cuál? Un telepósito. Sí. Llega, llega, llégate. Si te llega. Al que sea le guste. A la mujer le gusta la frase. Tranquila, mami, que yo resuelvo. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. Esa frase gusta. Y se te acabaron los problemas. Se te acabaron los problemas. También hay una frase. ¿Qué es lo que tú necesitas? Ya. ¿Qué es lo que tú necesitas? Eso recoge todo. Ay, qué palabra que llega. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú quieras? Negra, ¿qué es lo que tú? Si yo estoy aquí. ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es lo que tú? Ey, eso gusta. ¿Por qué tú estás así si yo estoy aquí? Esa seguridad. Como que él fuera Santifló. Ey, eso gusta. A la mujer le gusta. Sentí que le garanticen. Cruza por allá que te deje lo tuyo. Exacto. Cruza por allá. Ahí te trajeron algo. ¿Por qué te ríes? Habla de la telequita en el lecho de trabajar. Sí. Y tú quieres que esa es hora pase. Ahí te trajeron algo. Trae dos ropas. Ven para amanecer. Hay una cosita tuya aquí. Oh, mira. Manolo, Manolo. A la nueve como siempre. Ah, tú. Eso gusta. Oh, 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 oh. Mira, Ariel, cómo te mira. Estás llegando. Se le va a zafar uno. Bueno, pues voy a... Vamos a los víveres. Vamos a los víveres. Pues voy a dar los números. Mañanero, buenos días. Buen día, Mañanero. El hermano está hablando de las cosas que a todo el mundo le gustan. Oh, un fin de semana largo y una gordita por teléfono. Eso es lo que más. Sí, mira. Sí, 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 sí. Espérate. Por teléfono. Por teléfono. Que son sensuales por teléfono. Sensuales por teléfono. Un fin de semana largo y una gordita por teléfono. Pero para rebajar será el por qué por teléfono. Eso sí le gusta lo explicado. Pero yo le he dicho a ustedes que no. ¿Qué? ¿Qué? La gordita mantienen. Sí, de verdad. Te tratan bien. Te dan mucho amor y mucho cariño. Pero él la quiere por teléfono. Por eso. Es que siempre habla bonito. El teléfono te deposita. Te habla lindo. O sea, un fin de semana largo y una gordita por teléfono. Wow. Ella tiene que estar muy ofendida. Ella tiene que estar muy ofendida. No te preocupes. Y te dice, no te preocupes. Pero es eso así. Ey, es verdad. Eso gusta. Tú le buscas un hijo para que te lo bautices. Ey, eso gusta, gusta. Manolo, cualquier billete que aparece en el bolsillo de un pantalón sin usted esperarlo. No importa la denominación. Principalmente un lunes. No importa la denominación. Tú lo ves mucho. Tú lo ves mucho. Diez pesos. Wow. Me encontré diez tablas. Ya tú le pones. Tú sabes que el dinero tiene su categoría dependiendo de la cantidad. Como los hijos. Sí. Una persona tiene más de cinco hijos y ya la gente lo ve como boca. Sí. Oye, yo tengo cinco bocas que mandan. Ay, Dios, Manolo. Sí, la gente lo mira como boca. Son boca. Son cinco problemas. No, mira como niño. Pollito, pollito. No son personas, no son personas. Pollito. Es más, lo registran en Catato Civil como boca. ¿Cuántas tengo? Cinco bocas. Mañanero, buen día. Oye, Manolo. Dele. A tú un apodo me pusieron a ver porque me gustaba mucho cuando me decían, cógelo pa' ti. Ok. Bye bye. Pero ¿cómo es así? A ver, espera. Espérate. Eso, cógelo pa' ti. ¿Por qué lo tumbaste? Porque era del tipo de gente que le prestaban la cosa y como sabían que le ponía mucho entusiasmo. Y poco de eso de devolverlo. Y decía, cógelo pa' ti. Y al que mete la mano en la maleta hay que decirle así. Sí, es verdad. Y cuando tú le hiciste a un rico que tú dices, wow, y ese barbecue, cógelo pa' ti. Tú lo quieres. Mírense, cógelo pa' ti. De verdad. Cógelo pa' ti. Tú lo quieres. Tú lo quieres. ¿Eh? Y también cuando alguien te dice, te interesa a alguien, te dice, pero porque tú no quieres. Oh, wow. De pego. Guay, ¿cómo así? Volviste. Tú eres quien lo quiere. Volviste. Tú eres quien lo quiere. Es esperanza. Tú tienes problemas. Volviste. Volviste. Yo no sé cómo que tú no te has dado cuenta. Yo no sé cómo que tú no te has dado cuenta. La vida podría ser tan distinta. Bayanero, buenos días. Buenos días. Dígame, damas. Qué bueno. Quiero que llamen las damas para que digan las cosas que siempre gustan. Adelante, dígame. Tú sabes, no hay una cosa que guste más. Que cuando tú estás un domingo, sin un bendito peso, y que te llame el intento y te diga, mira, estoy aquí afuera con una pizza. Pero el intento, el intento. Es la pizza. Claro, el intento para que tú sepas. El intento y te diga, estoy aquí afuera con una pizza. Señores, el hambre te invita. Ella le coge la pizza y el bilingue. Y no lo deja subir. Sí, hambre mata orgullo. Sí, y amor. Hambre mata orgullo. Sí, pero. Y destruye dignidades. Sí, pero después que ella tiene la caja en la mano. Vuelve. Le da la gracia. Vuelve a orgullo. Le vuelve a poner a modo orgullo. Le dice por nada. No, pero ya por esto no creas tú, mi amor. Es la de 12 pedazos. Es de la cuadrada. Es de la cuadrada. Con queso en el bol. La llamada para la última. Tigo, los números para la última llamada. 809-472-4494. Si estás allá lejos, al 1-888-308-2711. ¡Ey, mañanero, buenos días! Buen día. ¡Epa! Mi primera vez. ¡Ey, qué lindo! ¡Qué bueno que sea con Manolo! ¡Disfrútalo! Adelante. No, que ella tiene que elegir. Aquí siempre eligen con quién quiere su primera vez. ¿Con quién tú quieres tu primera vez, more? Bueno, yo no quiero problemas porque todos me agradan. Ah, ok. Porque todos. Pero, ¿cómo era que se te hagan que decir algo? Dime. Yo, por la mañana, escuchaba la 92.5, que es un especial de Romeo, camino a mi trabajo. Y cuando descubrí su programa, porque mi otro carro no tenía radio, y cuando descubrí su programa, no lo quiso. De verdad que sí que sí que sí. Bien. Muchas gracias. ¡Aplausos para el maravillero! ¡Está oyendo, doña Patricia! ¡Aplausos para ella! ¡No lo oye! Mire, una vez yo tenía una pareja, una gana y media fea. La gente le decía el feo. Ok. A ver, ¿qué le dicen el feo? Yo tenía mujeres por fila, como dice el comité. Sí. Oh, ¿y qué era lo que tenía? Y es que los feos gustan. El tipo, si tú, tú no tienes que decir el día de la madre dónde querías cenar porque ya te tenía el lugar. ¡Wow! Quiero decir, para colgar a médicos y muy buen médico. ¿Qué? Entonces, una gente así gusta. Claro. Porque se resuelve la vida. Los feos nos empeñamos, los feos nos empeñamos. Y le ponemos, le ponemos. ¿Qué gusta? Cuando te guardan la comida adornada. ¿Cómo así? Sí, sí, sí. Puede ser lo que sea. Sí, cuando, por ejemplo, tu esposa te guarda la comida bien adornada y está, y ella, fresca, hermosa. No, no, no. Aguacate, aguacate y frito maduro. Cuando te ponen el aguacate en pedacito. Frito maduro, sí. No, ok. Y ella te espera con la ropita. No, no, no. Y el jugo con una fresita real. Y ella te espera con la ropita. No, pero no tiene que ir. No tiene que ir. La batida. Mira, después de batida, doy acto. Y ella te espera con una ropita. Cuesta ahí y todo. Y una copita. Mi amor, que después de batida. Y ella te espera con una ropita. No. Después de batida, lo que queda es dormir. Va a cerrar la noche y calza. Y los fritos organizados de mayor a menor. Ya te esperan con una ropita. Ah, pero ve acá. Ah, pero tú vas forzado uno ahora. Oh, pero diga acá. ¿Habes obligado? Mira. Déjale su cena. Darte una jaltura a gusta. Sí. Hasta los que están de que fin, que no, de no, de no, de no. No, no, no. Tenemos día libre, tenemos día libre. Increíble. Me estoy por dunas altas. Y comemos pizza. Eso es peor. O sea, el día libre es como que tu última voluntad. ¿Tú sabes qué gusta? No te dicen que quédate, que tú puedes dormir un chismazo. Guau. ¿Eso gusta? Ay. Tú duermes un chismazo. Que estás coragando todo el día. Cuando ella sale a comprarte una licencia para que tú no vayas a tu trabajo. Quédate. Eso es malo, hombre. ¿Duermes un chismazo? Sí, ochenta en la farmacia y doscientos para que te la llenen. Guau. En dos ochenta te sale. Duermes un chismazo. Sí. El día te lo pagan por trescientos. Es un buen pase técnico. Pero no te... No te puedo mandar a la secretaría. Vaya herero, buenos días. Buen día, buen día. Dele, hermano. ¿Sabes qué gusta, Manolo? ¿El qué? Cuando tú te aquí llevas con la novia tuya, tiene como dos días, y al tercer día ella te pone un mensaje diciendo que quiere verte, que quiere hablar contigo. Ay, sí, gusta. Es verdad, es verdad, gusta. Cuando es el otro el que da el paso. Sí. Es gusta. El que no te dice, yo sé que estamos bravos. Guau. Pero yo te traigo. Las reconciliaciones bajo el pack son buenas. Vamos a dejar que esto se pierda. Son buenas, Manolo. Si tú quieres, seguimos discutiendo después. Pero vamos a vernos hoy. Yo sé que tú estás bravo conmigo, pero yo te quiero. Estúpida. ¿Eh? ¿Por qué qué quieres decirle? Esto no es de adultos. Pero vamos a ver. Esto no es de adultos. O cuando ella te dice, sé que estamos bravos, pero hay que pagar la casa. Ay, es que tú la odias más. Tú te has hecho el loco. Una cosa no quita la otra. Virgilio, una cosa no quita la otra. Ahí está el colvado que no me están despachando. Y tú de guapo. Ahora pase con el colvado. Y tú quieres no me dé el dinero a mí, pero me paga. Mañanero, buen día. Buen día, Buen día, Buen día. Adelante. Yo tengo dos cosas que gustan. ¿Quién es? Lo desodorante de los viajeros. Sí. Y una prueba negativa de embarazo. Sí. El hombre salió y bebe.